Muy bien, vamos a hacer algo importante, vamos a hacer una carne al horno. ¿Les parece? Ahora les voy a mostrar el corte que tengo acá, se llama, es el ojo de vista. Y ahora más o menos te muestro de dónde sale. Quiero hacer unas papas que son espectaculares y unos champiñón rellenos. ¿Les va? Los champiñones, los hongos del supermercado para que tenga alguna guarnición distinta. La papa es papa y un poquito de caldo y quedan espectaculares. Así que está atento. El bife va a ir enterito al horno, hay que trabajarlo con este corte, yo te voy a mostrar el porqué. Y después si llegamos le hacemos una salsita muy rica también. Número uno. ¿Ves? Estos son champiñones. Son grandes, son los champiñones que cuando son marrones les dicen portobelo. Son iguales que los blancos, casi. No difieren mucho. Todo champiñón es comestible. De hecho se pueden comer como una manzana. Al que les gustan los muerde así, así. ¿Qué lo comés? Oiga, oiga. Entonces se la come. Rodrigo no sabe cómo se juntan los hongos. Los hongos se juntan hongo por hongo. Lo que estoy haciendo es ahuecándolo para que los voy a hacer rellenos en el horno. No sé si quiero que a los hongos les entra el relleno. ¿Y eso lo puedes comer? Sí. Si lo comiste recién. Mi amigo Rinaldi, esto que esta membrana que está acá abajo, ¿ven esta membrana? Parece un acordeón. ¿Ves? Esta membrana de acá abajo es súper tóxica. Si vos comes esto... Mentira, se come todo. Tú vas a decir, te vas a ver mal. No, no, no. Me cae muerto. Me cae muerto. Era un ejemplo. Vas a morir que sea un pico. Una cosa importante. Todo es comestible. La parte de abajo estaba en contacto con el compost. La arena donde crecen, la retiramos. Porque puede tener arenilla y demás. ¿Sí? Perfecto. Una vez que está, todo es comestible hasta el cabito. Lo picas y es comestible. ¿Sí? Con una cucharita que tenga filo, o con estas que se hacen las papas noacet, papas bolita, como le quieras decir, ahuecas. Todo esto, ¿qué va a hacer? ¿Para qué lo saco? Para ponerlo después de relleno. Acordate que es pura agua un champiñón. Entonces, todo esto que estoy ahuecando, ahora lo voy a saltear para hacer el relleno. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, sí, sí. Estos rellenos son riquísimos, pero son muy ricos. Sí, es una guarnición que la gente, ay, champiñón relleno. Ay, champiñón relleno. Es una chiquidez a hacerlo. ¿Sí? Es el paquete. Y queda muy rico. Entonces, vamos a, groseramente picas todo lo que sacas. Sí. Ahí. Está diciéndole guarané. Vamos a calentar aceite. Ahí va. Ahí. Sí. Fue bueno. Bueno. Entonces, yo lo que adelanto, ¿cuál es acá? Miren, hagamos esto para empezar. Ahora se viene la carne, tenemos un montón para hacer. Cebollita. Ajo. Champiñón. Saltemos todo esto. Ahora va a alargar mucha agua. Lo vas a sartenear, lo vas a cocinar 10 minutos para comenzar. ¿Ok? Se viene un ojo de bife impresionante. Este chinito, el ojo de bife, ¿lo perdimos? ¿Qué pasó? Where it is? Ahí está. Miren, para no confundirnos, hagamos una cosa. Acá tengo cebolla, ajo y el interior de los champiñones. Si tenés chiquititos, podés hacerlos chiquitos y ya, no pasa nada. ¿Sí? Una vez que esto está salteado, vuelvo a decir, chorrito de aceite de oliva o el aceite que tengas en tu casa, cebollita picada, ajito picado, champiñón. Esto empieza a alargar todo el agua. Acá le vamos a agregar. Perdón, Luisito Sikorsky. Bueno, me hizo prometer que no iba a usar jamón porque si él ve jamón, cierra todo, qué sé yo. Luisito Sikorsky no le pone jamón. Yo le voy a poner un poquito de jamón crudo. ¿Les molesta? ¡No! No, no, güey. ¡No, no, güey! ¡No, no, 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 no! Ahí está. A Luisito lo invita a comer, le doy esto y no le digo. Dice, qué rico que está. ¡No, no, no, no! Tenía jamón. Como a los niños. Muy bien. Que lo tenga el niño. ¡Ay! Después les cuento la historia de Sikorsky. Hoy no, porque no tengo tiempo, pero... Esto, el jamoncito, no, la historia cuando estaba en la playa, la llama la mujer. Hola, mi amor, se me complicó el trabajo. Vos seguía ahí, estaba por el Caribe. Atajame los penales que yo estoy re preocupado. Acá se quedó una semana de playa, chica. ¡Ay! Bueno, miga de pan. Sí. Fíjate. Sal y pimienta, capochone. Sí. Rebolealo aún. ¿Y es? Está el chino en el primer piso. A ver. ¡Ay, ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, bochínito! ¡Ay! ¡Cóstalo, Michael! La miga, la miga, la miga. Ahí. ¡Flexión! ¡Sí! Perfecto. La miga, ¿saben para qué agrego? Tiene que ser miga. Siempre, insisto, miga que tenga buen sabor. Si es un pan que está rancio, viejo, arruinás tu plato. Corta la bocha. La miga es para absorber la humedad que haya quedado. Y en este momento, yo le agrego, acá, un poquitito de... Queso. Si querés, queso crema y queso de rallón. Para empezar. Mezcla. Ahí. Mezcla. Hoy se quedan. Yo siempre insisto. Siempre insisto. Insisto en lo mismo. Chicos, todo tiene que ser sabroso. Si el relleno no es rico, después no va a haber magia. No va a poder ser rico el champiñón relleno. ¿Ves? Así de simple. Entonces, un poquito de sal adentro. Ahí. Fíjate. Estacular. El mismo champiñón sirve para volver a rellenarse el mismo, pero con mucho más sabor. Tiene quesito. Ahí. Si vos te gusta ponerle alguna hierba, lo podés hacer. Un poquito de perejil con el jamón crudo que tiene picadito acá. Le va bárbaro. Lo podés rellenar a gusto. A gusto. Hay gente que te dice, Ariel, los champiñones están todo bien, pero jamón crudo no puedo acceder. Es un mortal, lo que te piden. Hay un amigo que lo hace con apenas un poquito de salame. Le pones un toquecito de salame picadito. Le da buen sabor y está bien. En cada uno hay su... Lo que quiera. Y esto que queda... Se lo come de esto. Y lo vas rellenando de a uno también. No. Está muy bien. Chico, no puede comer cocina. ¡Comprende! Como ahora, yo le expliqué a la gente. Porque cuando se apaga la luz... No se da nada. Vos correte, pibe. Vos no toqué, bueno. Yo me tiro en la bandeja y no le dejo comer a nadie. Usted se tira en la bandeja, exactamente. Porque soy el mayo. Son golosos. ¡Ah! ¡Ay, Rinaldi es goloso, Rinaldi! Goloso. Ay, ¿sabes qué terminaste? Vamos a despedirlo. ¡No! ¿Qué tiraste? ¿Vino? ¡Ah, qué lindo! Un poquito de vino blanco, champiñón, son duros para cocinar, no es que en tres minutos están. Hay que darle tiempo. Tienes que cocinar un buen rato. Esto mismo lo hago a la parrilla, lo pongo sobre la parrilla y la asadera, ¿cómo hago? Se la pongo arriba. Estos se van al horno 20 minutos. Ahí está. Bueno, sí, ¿esto para qué es? Para que haya humedad muy aromática por el vino blanco, estos quedan pero de 10. Horno, 180 grados, mínimamente 20 minutos. Muy bien. Este es el corte que les decía ojo de bife. Sí. Bueno, el ojo de bife es un corte que sale de las costillas, ¿sí? El corte para la cola de la vaca, para orientarnos. Esto es así, en la vaca, acá está la cola, acá atrás está el bife de chorizo. Bien. El corte que viene después es ojo de bife, centro de bife. Y después los bifes anchos, adelante casi en la cabeza. Este lo vamos a trabajar y tiene cierta particularidad, que tiene un hueso adentro, este corte cuando lo compras. ¿Sí? Mira, vamos a trabajar lo que es muy simple. Desde ya que lo pueden comprar en el súper, a mí me gusta ir a la carnicería, voy a la carnicería y ya te hace este trabajito. Lo que pasa es que yo soy fana de cuando lo hago al horno, como hoy, si lo hago a la parrilla no puedo hacer lo que hago en el horno. Porque tarda demasiado tiempo de cocción, es eterno. Pero sí, cuando lo hago en el horno, entonces lo que le pedís a tu carnicero amigo, ¿qué es? El hueso. El hueso. Siempre le pido el hueso yo. Claro. ¿Le puedo pedir que te lo corte y que te lo dé? Claro, vos le decís, trabajalo vos y después dame el huesito. ¿Carnicero? Está bueno. Ahí está. Mirá. Ahí está. Hueso. Ahí está. Lo vamos a guardar. Ahora vas a ver. Una vez que tenemos acá, tocando, me doy cuenta que acá hay un hueso. ¿Saben qué hueso es este? El de la paleta. Ah, mirá. ¿Eh? La espalda. Sí, la escápula. La escápula. Sí, ven que llega bien atrás, no es que se adelante nada más. Entonces, vamos a sacar el hueso. No lo puedo dejar ahí en el centro. Esto es lo que me marca, es como que tengo un par de huesos de cortes de carne distintos en este corte. Cuando vos mirás, vieron que le dicen ojo de bife porque vos lo mirás de costado. Lo agarro así y empiezo a verle que tiene como un ojo. Un ojito. ¿Sí? Mira, porque se llama así. Entonces, eso es lo que marca que hay una parte que es el bife y alrededor otras carnes. Bien. Como la tapa del bife y demás. Que es riquísima, la tapa del bife es uno de los mejores cortes que existen. Una vez que saqué esto. Sí. ¿Ven? Sí. Cartílago. Sí. Lo elimino. Vamos a emprolijar. Primero, si yo dejo esta grasa, después esto no puede ser rico. Mira lo que es. Exacto. Grasa. No, es que es grasa pura esto. No va. No va. Esto no es desperdiciar. Es que el corte después se pueda lucir. ¿Sí? Una vez que está. Perfecto. Acá es lo mismo. Yo puedo entrar un poquito. ¿Sí? Y sacarle parte de esta grasa. Esta es la tapa que te hablaba. Mirá. ¿Se ve? Sí. Entonces aprovecho, ya que tengo la tapa un poquito afuera. Y esto es lo que les voy a mostrar. Algunos me van a decir, vos estás loco. ¿Vos estás loco? ¿Vos estás loco? Mira, ¿ustedes ven esta carne con respecto a esta o a esta? A ver. Yo si voy por acá con el cuchillo, no corto la carne. Yo veo que está separada. ¿Ves? Esto es paleta. Entonces no queda tan rica. Entonces yo me doy el lujo de este corte. Lo voy a hacer entero. Saco la grasita. Saco la grasa de más. Y en este momento, esta la voy a cocinar aparte para cortar unos bifecitos y demás. Y en este momento entonces lo que voy a hacer es. Tres sal. Ahí está. Ahí está. Nos está viendo un amigo, Hernán. Le mando un beso hoy. Beso. Eso. Nos invitó con Claudio a comer a Nuevo Día. Te invito a todos. Tigre. Saca el potu de la parrilla. Mira. Porque no la usa mucho. Pero hoy la usa. Hoy nos invito. Hoy la usa. Que la limpia. Romero. ¿Les gusta? Me encanta. Que arquero. Romero arquerazo, ¿no? Laurel. Hierbas frescas. Ay, qué rico. Tomillo. Sal. Exacto. Cierro. Qué lindo. Mira. Hilo. Hilo rumbo. Sí, el hilo. Bueno. Ahí. Juan. Las papas que te voy a mostrar ahora las vas a hacer y vas a decir, Chir, qué buenas estas papas. Fácil. ¿Qué? Tres hilos. Está bien. Si estás tranqui, con tiempo y demás, le pones algún hilito más, entremedio. ¿Eh? Entremedio quiero decir, por ejemplo. ¿Está? Un hilo normal. Ven, yo este es un detalle. Te lo voy a dar. Yo trato de que el nudo apoye acá en el costado donde yo había cortado. Sí. Que el nudo haga presión ahí. Porque el hilo donde más presión hace es donde está el nudo. ¿Ves ahí? Sí. Ahí. Bien. Una vez que tenemos esto, voy a hacer así. ¿Se acuerdan el hueso? Sí. El hueso tiene cosas buenas, cosas malas. Como todo en la vida. Lo malo es que la cocción demora más tiempo en pasar el calor que si pongo la carne directamente sobre una rejilla. Lo bueno, lo bueno es que le ponemos un poquito más de sal ahí. Ahí bastante sal, no tengo problema porque nada más aposa. ¿Cómo no vas a comer eso? No es que se la estoy poniendo a la... Ay, por favor. Lo bueno es que quiero, con la sal se va a producir mucha humedad. Entonces directamente se va a ir ablandando por la humedad que larga, humedad aromática, porque acá abajo ¿qué hay? Hierba. Hierba. Humedad aromática, ¿sí? Entonces se va a ablandar a la vez que se va a dorar. Y una cosa importante, lo bueno también es que, ¿alguien me vio ponerle todas las ramas acá arriba? No, no. Se carboniza. En vez de acá quedan protegidas, dan sabor, pero no se queman. ¿Ok? Sí, perfecto. Or, the oven, it's your food dish in your oven. ¿Cuánto tienes? Hoy, lindo feriado para disfrutar. Así que, ahora les voy a hacer, en el horno está la carne, vamos a hacer una salsita. Nada más, nada más, ahí vamos a empezar a hacer la salsa. Les cuento, poneme acá, Chino. Mirá, vení, vení. Un poquito de yalot o cebollita picada. Yalot es eso, escalonia, esto. Pero si no tenés esto, un poquito de cebolla, ¿sí? Cebollita. Aparte de la cebolla, unos granos de pimienta. Aparte de unos granos de pimienta, esto es la hierba preferida de Gonzalito. Mira. ¿Cuál es? No, no queremos decir. Es estragón. Ah. ¡Oh! Mirá, mira, Gonzalo. ¡Mas casero! Este es el estragón sabor anizado, muy rico. El que pueda tener, lo hace. Y si no es estragón seco, o si no tenés estragón, lo hacemos a la Argentina, le pones orégano y ají molido. Bien. Pero esto es lo que quiero que haga. Cebollita, pimienta, orégano, ají molido o estragón. Le pongo vino blanco. Buenísimo. Adiós. Le pongo un poco de vinagre. Un poquito más, un poquito más. Y lo llevo al fuego, al fuego, despacito a que hierva y se evapore casi todo. Con esto voy a hacer la salsa. Es decir, es una reducción de mucho sabor. Vino blanco, vinagre, reducción para hacer la salsa. ¿Ok? A ver, Rinaldi, déjeme cocinar algo, si no lo pongo. ¡Cuántas peleas! Si vale a Rinaldi que las ponemos. No me roben las pelucas. Guárdelas. Que a la noche no tengo qué poner. ¡A la noche, a la tarde! A la tarde me pueden encontrar por panel. Chicos, esto es lo que les quiero decir. Voy a hacer unas papitas. Mirá estas papas. Se compran así, son papas tubos se llaman. Las compras por metro. No, mentira. Agarrás una papa, agarrás un cortante cualquiera. Esto es un moldecito. Directamente podés cortar. Bueno, yo era para mostrarles nada más. Ves que era el papa. Papa tubico así, chau. Se hacen de esta manera. Una vez que las tenés, la idea es que pones las papas de un lado y del otro y dejás que se doren. Las tenés que dejar un ratito que se doren. Cuando están doradas las das vuelta y hasta tres cuartos le pones caldo. Son exquisitas. Ahí. Las tapás y las llevas al horno hasta que seque. Se evapore todo el caldo. Cuando se evapora el caldo las papas están cocidas y de un lado doradas. Y doraditas, qué rico. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la carne. Ven. Tíreme, tíreme eso que tiene en la manita, chiquito. Gracias. Tíreme, tíreme eso que tiene en la manita. ¿Sobre el qué? Hueso, hueso. A mí me gusta la carne jugosa. Esto ya te digo. Si lo dejás con el hueso una hora y media, increíblemente igual queda jugoso. ¿Sí? Si no lo haces con el hueso y lo dejas una hora y media, no queda jugoso. Claro. ¿Cuál es la solución? Desfilada. Cocinada más tiempo y pum. Si se siente divertido, bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito. Hey. Mogemos un rito con el hueso. Y si no lo haces con el hueso. ¡Oprende! Mira, 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 las papas, las papas, las papas, las papas, las papas. Dónde presentes. Chico, dónde presentes, querido. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá. Acá están las hierbas en la tapita, ¿se acuerdan? Sí. En la tapita, las hierbas. Podemos poner ahí. Sí. Ahí. Si te gusta jugoso, mirá. Mirá las papas. Mirá las papitas lo que son. Ay, por favor. Las papitas. Ay, por favor. Sí. Ahí está. Bueno. Ahí está. Estas son. Las papitas estas se deshacen, mirá. No, a ver. Sí, estas papas. ¡Ah, no! ¿Eh? Se absorbieron todo el cal. Son monedas de papa. ¿Y estos son quiénes? Los portobelos. Los portobelos. Los portobelos recién. Los hongos portobelos cocinaditos, querido. Pero, pero, ¿qué es bueno? Mirá. Qué buena es. Ahí. Hoy nos quedó. Yo lo pruebo, ¿eh? No tengo problema. Portobelos. Ahí están. Puede más. Señores. No. Espero que denuncie. ¡Vale! 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 Sí, traerlo acá. Bueno. Muy bien. Esto lo hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacio! Muchas gracias. Espero que disfruten. Gracias a todos por haber estado. Esto fue que mañana. Lo pasamos.